Bien, continuamos aquí en Zona G, Giovanni, me tomaste de sorpresa, pero bueno, como dicen en la televisión, es un programa en vivo, ¿no? Entonces, este asunto del... bueno, sirve para entrarle con más ganas al asunto. Tenemos una llamada, nos habla Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Gilberto. A tus órdenes, ¿qué me cuentas? No, bueno, me llamó la atención el tema y la manera como lo estás sacando al aire me parece muy interesante. Yo creo que en una sociedad de tanto abuso, de pasar límites y no estar conscientes de nuestros actos, ¿no? Yo creo que sí nos permite como replantearnos y repensar todo esto, ¿no? Digo, muy interesado y decían, no me dejen solo, decías hace rato en el programa, y me parece que es tiempo de hacer eco, ¿no? Digo, hay interés porque la agresión viene de todos lados, los abusos, y parece que cada vez somos menos conscientes de lo que nos hacemos, ¿no? Y eso yo creo que es la locura, es el destruirnos, ¿no? Y para allá vamos y no hacemos algo en nuestra parte civilizada y humana que tenemos, pues. Fíjate que yo te agradezco mucho tu llamada, Miguel Ángel, porque yo estoy consciente de que somos, cada vez somos más los que pensamos de una manera positiva y de los que, y de los, no solamente hombres, hombres y mujeres, que también estamos apostando por un cambio que nos permita actualizar nuestras maneras de ser y de sentir para no hacer simples repeticiones o copias del pasado, ¿no? Entonces, esta llamada tuya yo la agradezco mucho en el sentido de que, bueno, este apoyo a esta reflexión. Ahora, yo te hago una pregunta, pues aprovechando que ya me hablaste. Sí. ¿En qué consideras tú que de repente la mujer tenga ese temor de expresarse como ella es y ponerle un límite al hombre? Fíjate, yo creo que la mujer que ahora estudia más, que tiene una mejor autoestima, un mejor lugar en la, en el planeta, eh, digo, a reservas de que hay cosas que diría uno, pues, no, no tanto así como tal vez yo diga, pero a mí parece que en la medida que se mire, que se replantee su vida, que, que nos diga, ¿no? Que nos pare, eh, a veces venimos viviendo una inercia los hombres, yo creo, hablando de la violencia, del abuso del hombre hacia la mujer. Y de verdad, las mujeres a veces tienen maneras, estilos, formas que nos ayudan mucho, ¿no? Porque somos cabezones, somos incentivos, pulsionales, ¿no? Y mortíferos a veces. Y a veces una, pues yo creo que hasta, no nada más la mujer, ¿no? Hasta otras personas nos pueden ayudar mucho en todo eso. Yo creo que la terapia, la, el día talleres, en tomar conciencia, pues nos va a ayudar mucho. Pues yo creo que el papel de la mujer cada vez está más protagónico, ¿no? Porque si son más afectadas, me parece que también pueden hacer mucho por sí mismas. Porque si esperan a que nosotros hagamos con mejores cosas, va a estar, digo, que tal vez, pero, si esperan, yo creo que. Y de pronto yo veo mujeres autosuficientes, mujeres que, que ni se van al feminismo, ¿no? Ni a, a la, a la, a la locura o al rencor hacia el hombre, si no hacen sus vidas bien, ¿no? Más allá del hombre, digo, y bueno, hasta tener una pareja, pero más allá de eso, tienen una vida bien hecha. Y eso me parece que es más difícil que haya abusos en ellas. Aunque no digo que lo pueda haber. Entonces se me hace como bien a tomar conciencia de ellas. Y, y todo esto, pues, pero yo creo que hay mucho material, muchas cosas que decir, ¿no? Sí, definitivamente. Y yo coincido contigo en esta parte donde la mujer se ha dado cuenta en términos genéricos o en términos generales también. Y se ha dado cuenta de que el cambio que ella empieza a resurgir no es gracias a que el hombre le esté dando permisos a que incorpore espacios públicos, deportivos, políticos, personales, ¿no? Y yo creo que también, desde mi punto de vista, lo veo bienvenido, porque hombres y mujeres nos vamos haciendo, creando, co-construyendo uno al otro, porque somos los únicos habitantes de este planeta, ¿no? Entonces yo creo que bienvenido el cambio. Oye, pues te agradezco mucho tu llamada, Miguel Ángel. No, pues, absornes y esperemos que cada vez nos interesemos más todos y hagamos eco, ¿verdad? Así es. Pues muchísimas gracias, ¿eh? Contrario. Que pases buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Y así es, efectivamente, ¿no? Así como Miguel Ángel nos habla, y hacer eco de este tipo de voces masculinas donde decimos, nosotros estamos a favor del cambio. Y bienvenido que la mujer también, bienvenida que la mujer también cambie y no esté única y exclusivamente, pues, mostrándonos ese amor incondicional, ¿no? El amor incondicional donde muchas mujeres son socializadas y aprenden a dar valor a las actitudes de incondicionalidad hacia las necesidades de los otros, ¿no? Donde se percatan las mujeres lo que les falta a los otros, pero no se percatan lo que les falta a ellas mismas. Y esto es terrible, ¿no? Porque entonces un hombre que es violento, que es abusador, que ejerce el maltrato, no se está acompañando con una mujer. Se está acompañando con él mismo que le proyecta todos sus traumas y todas sus frustraciones a un ser que él considera una mujer y que debe la mujer de ser el receptáculo de todos esos pensamientos, ¿no?, y sentimientos deteriorados de un hombre machista, de un hombre que proviene de una línea patriarcal en donde la mujer debe de estar abajo de él, ¿no? Como en la posición muchas veces aceptada por la población en donde esta posición sexual donde la mujer está abajo y el hombre arriba, ¿no? En la tal llamada posición del misionero, que dicho sea de paso es del misionero porque cuando hubo la conquista, y que no hubo conquista, más bien dicho, sí hubo conquista, pero no descubrimiento, conquista de América, ¿no? Cuando los misioneros decían, oigan, ustedes no pueden cohabitar de otra manera más que la mujer abajo y el hombre arriba. Entonces, como los misioneros nos expusieron ese tipo de circunstancias, se les quedó la posición del misionero, simple y sencillamente porque era la posición que favorecía a la reproductividad, como si fuera el único objetivo de una relación sexual. Entonces, pues esta posición de la mujer abajo y el hombre arriba se genera también en toda una serie de circunstancias a lo largo de la vida, en donde la mujer debe de estar abajo y el hombre arriba, y si el hombre que está arriba es medio, medio bartolo, ¿no? Medio turuleco, pues la mujer ni modo, o sea, tiene que aguantar su opinión, su pensamiento, su forma de pensar y de sentir, porque el hombre, pues es el hombre, es el hombre, ¿no? Entonces, bienvenido a estos cambios, ¿no? Y bienvenida también esta forma en la que nos estamos reconstituyendo como hombres y mujeres. Tengo participación del público, nos habla María y dice, le pedí a mi esposo que se fuera de casa, pues ya acepté que no quiere salir de su zona de confort, pues tiene un negocio que no le da ni para sobrevivir solo, no se quiere ir. Yo, con la mano en la cintura, me voy con todo y mis hijas, pero vivimos en mi casa, que estoy pagando, ¿por qué tengo yo que salirme de mi propia casa? ¿Cómo puedo sacarlo sin que terminemos en guerra? Es lo que menos quiero por nuestras dos hijas. Señora María, no se vaya a salir de su casa, ¿no? Si está ahí un parásito viviendo a un lado de usted, bueno, definitivamente lo que yo le aconsejo desde este punto de vista es que usted también se asesore legalmente en qué es lo que tiene que hacer porque definitivamente creo que aquí está disuelto lo que viene siendo una unión matrimonial, lo que viene siendo una relación de pareja y creo que está, como usted bien lo dice, instalado en una zona de confort en la cual no quiere salir. Y si usted quiere hacer lo mejor para que sus hijas no salgan dañadas, consulte también cuáles son los derechos que usted tiene para poder ejercer una acción en la que esto se termine porque definitivamente es un mal ejemplo para sus hijas y sobre todo, pues un desperdicio de vida para usted. Muchas gracias por su llamada. 6891 nos habla, dice, ¿por qué a mi esposa solo le satisfacen dos o tres orgasmos? Pues pregúntaselo, mi querido amigo Radio Escucha. ¿Por qué nada más le satisfacen dos o tres? Entonces pregúntaselo a ella, seguramente ella te lo va, te va a saber decir por qué. Bien, 1440 dice, ¿qué tal? Buenas noches. Yo creo que lo que a cada quien le haga feliz es lo correcto. Yo en lo personal no comparto la idea ni del maltrato, ni de la necesidad de las películas porno. Tengo 10 años de casada y a mí en lo personal se me hace una falta de respeto porque la necesidad hay de esos elementos, porque la necesidad hay una falta de respeto. Claro que sí, y muchas veces hay hombres que siguen todavía creyendo que la mujer se va a excitar de igual manera, no solamente que el hombre, que ellos mismos. no, entonces sí, sí me han tocado de repente situaciones tan dramáticas en el que el hombre exige, el hombre a fuerza de su poder que le otorga a la misma mujer, porque si la mujer no le otorga poder al hombre, entonces el hombre de dónde obtiene poder. Entonces, esta situación de que vea la pareja, la esposa, películas pornográficas, es terrible, porque aparte la película pornográfica no es educativa, la película pornográfica no los lleva a crecer, no los lleva tampoco a llevar a un nivel mucho más amplio esa energía sexual que los puede conducir inclusive a un desarrollo espiritual, que todas las antiguas religiones utilizaban aquellas específicas que no eran monoteístas de un dios único, patriarcal y masculino. Bueno, vemos que también hay esta visión de la sexualidad y de la energía sexual para exaltar estados de conciencia y conectar con una divinidad. Entonces, el hombre que no reconoce en su pareja, en su mujer, esa diosa que tiene esos poderes en su divinidad, en su energía, en su energía orgásmica, pues es un hombre que definitivamente está muy retrasado, muy deteriorado en este proceso de crecimiento personal. Y si él no lo acepta y forza a su mujer, a su pareja, que esté igual que él o más abajo, pues entonces eso vendría a ser una violencia, un maltrato. Yo le aconsejaría en este sentido que mejor el hombre crezca, abra su pensamiento y que la mujer no se haga chiquita para que el hombre no se enoje o para que el hombre no se le ponga fruncido. Porque a veces, cuando hay un conflicto en la pareja, este conflicto nos lleva a crecer ambas partes. Vamos a una pausa comercial, 3122-4200, 3122-4266, nuestro WhatsApp, 3318-87641. Pausa y yo regreso. El doctor Gilberto Martínez es especialista en terapia de pareja y desarrollo de la sexualidad. Si necesita una cita, llame al 3642-2384.